¿Listo Pablo? Salto el aire es que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la cargante ansió mojar y te acordar de amor. Ah, dices, se os me vas a dar, dices tú, mi tesoro basta confiarlo, tu y os será, tu y os será. ¡Gustavo, nada más! Soy el fuego que arme tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire es que respiro yo La luz de la luna en el mar La garganta y ansia moja Y fina roda de amor Ay, dices, sé, vos me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro basta con ir a lo Oh, 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 oh Lúvio será Lúvio será